¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un número que se esté representando muy seguido Que ustedes puedan estar viendo bastante seguido El número 21 o simplemente que simbolice algo para ustedes también Pero esta carta nos habla también del arcano mayor del mundo Así que puede haber viajes de por medio, traslados, movilización, mudanza Incluso ya sea por causa de la conexión, ya sea por causa de trabajo Hay algún tipo de movimiento en la que el universo está De cierta manera, como diciendo, metiendo la mano para que esto ocurra ¿Por qué? Porque posiblemente ya sea ahora también Mercurio retrogrado va a ser importante incluso para algunos de ustedes ¿Sí? Navidad también me están diciendo Así que tal vez algunos Ok, a algunos les pueden gustar muchísimo las luces de Navidad Tal vez pueden llenar su casa de luces de Navidad Sí, un mensaje muy, muy aparte Tómenlo solamente si resuena con ustedes Virgo Muy aparte también Ciclos que empiezan y ciclos que terminan Por eso es que nos hablaban de la indecisión al comienzo de la lectura ¿Sí? Algunos podrían estar leyendo con Scorpio No necesariamente Aquí en la base se queda la carta número 6 Que dice prosperidad material y espiritual Esta carta, el número 6 Nos habla también de celebraciones De llegadas de personas Sobre todo personas que no quieren salir de tu mente Personas que quieren permanecer en tu energía también Incluso alguien que tú no has podido olvidar, Virgo Alguien que permanece todavía en tu mente En tus pensamientos En tu corazón también Pueden ser signos de fuego Aries, Leo, Sagitario para algunos de ustedes Pero de verdad es que A pesar de todo esto, Virgo Tú has estado concentrándote en ti Únicamente en ti Y eso es lo que atrae toda esta energía De finalmente algo que tú estás queriendo O tú has querido Que se materialice Que se manifieste en tu vida finalmente Esta carta representa el 6 de bastos Así que como dije También celebraciones De alguna índole Ya sea Incluso ya sea que algunos de ustedes Tengan tal vez algún tipo de compromiso familiar A futuro Tal vez un matrimonio Un bautizo Una confirmación No sé Algún tipo de celebración también puede estar por llegar Pero aquí nos hablan de prosperidad Así que hay algo que van a cosechar Muchos de ustedes Recuerden que esta luna llena que pasó en Pisces Se le llama literalmente La luna de la cosecha ¿Sí? Así que Estos 6 últimos meses del año Muchos ya están empezando a cosechar Y a manifestar Mejor dicho A ver cómo se manifiesta Justamente al regreso de muchas personas O simplemente la aparición De lo que tanto han querido ¿Sí? Vamos a ver qué nos dicen Los Ángeles del Romance Una carta para Virgo Por favor Muy bien Virgo En la base se queda la carta que dice Llamando a tu alma gemela Tus oraciones Afirmaciones Y visualizaciones Ayudan A que se unan Así que Muchos han podido estar lidiando Con un alma gemela O están lidiando con un alma gemela Simplemente No necesariamente que Tal vez ya se hayan conocido Tal vez sí Depende muchísimo Del caso de cada uno de ustedes Por favor ¿Sí? La carta que sale dice Separación Tiempo aparte de tu persona O de tu pareja Está en el futuro Bueno Obviamente Está en el horizonte Pero acá Obviamente Aquí ya hay la separación De por medio Están sin contacto Porque de verdad Esta energía A mí me indica Que están sin comunicación Sin contacto Sin mensajes Hace meses incluso Para muchos eran años Tal vez Hay un ciclo Que está a punto De cerrarse Virgo Y es un ciclo De espera Y es el ciclo También de separación Por eso las cartas También están juntas ¿Sí? ¿Esa separación Era necesaria? Sí Era muy necesaria ¿Por qué? Porque ambos tenían Que sanar Ambos tenían Que entrar en balance Tenían que Terminar De purgar Dentro de sí mismos Toda esa energía Tal vez tóxica Energía De dudas De desconfianza De no saber Exactamente Qué es lo que se quería De estar escondiendo Lo que se sentía Tal vez la persona Con la que conectas Virgo Era una persona Que simplemente No podía O le costaba muchísimo Demostrar sus sentimientos Hacia ti ¿Sí? Aquí yo veo O yo siento mejor Bueno obviamente En las cartas También lo está mostrando Muy claramente Sobre todo Me hacen bastante Ahí con nuevamente Lo de diciembre ¿Sí? Lo de navidad No sé si hay algo Pasado en navidad O si sea simplemente Una fecha en la que Recuerdan mucho A esta persona O esta persona A ustedes Virgo Pero esta separación Fue guiada Divinamente también ¿Sí? Para que ambos Entren en balance Por eso que este ciclo De separación Ya está por terminarse Porque están manifestándose Ambos Ambos están queriendo Este balance ¿Sí? Así que vamos a ver Qué nos dicen Tus guías Qué es lo que está En la mente De esta persona Virgo Qué es lo que está Pensando Con respecto a ti Con respecto A la conexión Nueve de bastos Ocho de bastos Comunicación La carta del sol Pueden estar liando Con otro Virgo También Con otro Leo Tal vez Y el as de oros Virgo Si tú pensabas Que esto no se iba a dar La carta de la torre Alguien tiene un despertar súbdito Hay alguien que La divinidad Es como que Le está dando Un jalón de orejas Prácticamente Porque se ha demorado Muchísimo tiempo En evolucionar Ha estado procrastinando Ha estado Posponiendo El enfrentarse Sus sentimientos Ha estado Posponiendo El tener que lidiar Con esta separación Con esta situación El tener que lidiar Con qué Con encararte Con conectarse Contigo nuevamente En comunicación Porque aquí están Estas dos cartas Tan Tan bonitas El ocho de bastos Virgo Y la carta del sol Literalmente Nos están hablando De alguien Que se va a comunicar ¿Por qué? Porque finalmente Ve la luz Esta persona Está siendo iluminada Valga la redundancia Por la divinidad Porque Recuerden que Los arcanos mayores Siempre nos hablan De intervención divina ¿Sí? Hemos empezado Toda la lectura Con el arcano mayor Número 21 Que es el último Arcano mayor De toda la baraja En la carta del universo Es decir Que hay un fin Que se está marcando ¿El fin de qué? De esta separación ¿Por qué? Porque esta persona Ha tenido algún momento Torre Y de verdad que Si es que tal vez Ven el signo de su persona Que sea de algún otro signo Hay muchos signos Que están teniendo Esta semana La carta de la torre Porque ya es hora De que despierten No pueden quedarse Dormidos En sus laureles Todo el tiempo La espera Llega a un fin En algún momento Virgo Para algunos Habrá sido la semana pasada Para otros Habrá sido hace un mes Para otros Será mañana Para otros Será en una semana No sé Obviamente El tiempo divino Varía de caso en caso Pero la energía Es casi colectiva Pueden que estén lidiando Incluso con una llama gemela Una alma gemela Obviamente acá Nos están hablando De que estás llamando A tu alma gemela Pero también recuerda Virgo Que en esta baraja De los ángeles del romance No hay carta De llama gemela ¿Sí? Así que esta carta Muy bien también Nos podría estar hablando De una llama gemela El momento torre Es en el momento En el que esta persona Virgo Está a punto de despertar Ese despertar Puede ser un poco doloroso Claro que sí Y tú has puesto Límites saludables En esta conexión Es como que Has separado Te ha separado Un poquito De la energía De esta persona ¿Por qué? Porque en el pasado Había mucho ir y venir Porque en el pasado Había mucha energía De desbalance De egoísmo Incluso también De que solamente Hacían o conversaban O estaban juntos En el momento En que esta persona Se presentaba O quería tal vez Y luego cuando tú Necesitaste a esta persona Virgo Esta persona no estuvo Para ti En esos momentos Obviamente hay Un perdón de por medio Que es necesario También para poder sanar esto Pero no sanarlo Para que la otra persona Este bien Sino para que tú Virgo Estés tranquilo O tranquila ¿Sí? Esta comunicación De verdad Que va a llegar En cualquier Cualquier momento Sobre todo Teniendo la carta del sol Que nos habla De un signo de fuego Que nos habla Literalmente de velocidad También En las de oros Muy consciente De que esto Sí puede empezar Por eso Es que está En la carta del universo La carta del mundo Aquí El número 21 Que algo termina La separación Termina para que La iluminación La felicidad Aquí La abundancia También Pueda comenzar Esta carta del sol Recuerden que la carta del sol Es la carta más feliz Del tarot Que nos anuncia Abundancia Felicidad En todos sus sentidos ¿Sí? No solamente Románticamente Sino en el aspecto Financiero En cualquier otro aspecto Hay algo que va a empezar A dar frutos ¿Sí? Así que Hay algunos que podrían Haber estado con un dolor De pierna izquierda ¿Sí? Porque De verdad Está una energía Bastante fuerte En la pierna izquierda En estos momentos Y ha sido justo Ahora que he empezado Tu lectura Virgo Así que Lo que me muestran Incluso es un yeso Que está firmado Tal vez Algunos de ustedes Se tienen accidentes Pero de verdad Que no sea así Y si el caso sea Espero de verdad Que se recuperen Muy pronto ¿Sí? Así que Virgo Vamos a ver Qué es lo que está sintiendo Esta persona Dos de pentáculos Dos de copas ¿Cómo voy hacia Virgo Sin que me rechace? ¿Cómo le ofrezco Esta copa de amor? Dos de copas Confirmación de que Están lidiando Con una alma gemela Una llama gemela Y como dije El siete de bastos aquí El que han puesto Límites saludables Hace que esta persona Se pregunte ¿Cómo voy hasta Virgo? Sin que me rechace Sin que me diga No La sota de oros El nuevo comienzo Un nuevo inicio Aquí Con una persona Que puede ser también De signo tierra Tauro Virgo Capricornio Signo fuego También está aquí Agua Pisces en particular Pero puede ser Escorpio y cáncer también ¿Sí? El cinco de bastos Se está quedando en la base Una lucha interna El cinco de bastos Nos habla aquí De una lucha interna Pero también De que esta persona Virgo Tiene dudas De si es que tú Sigues soltera O soltero ¿Sí? Literalmente esta persona Ya se está haciendo ideas De que tú puedes tener Muchos otros pretendientes Porque obviamente Virgo atrae Como imán Por la energía Que emana ¿Sí? Los virgos son súper Atractivos En la forma En cómo Se expresan Cómo comunican Por eso es que Tienden a atraer Muchísimo Muchísimo Miradas Y lo malo Es que no solamente Terminan atrayendo Situaciones buenas Sino también Celos Un poquito De envidia Por eso hay que Tener cuidado Y hay que proteger Mucho nuestra energía Por eso también Está el siete de bastos Y me vuelven a hacer Ahí con este dolor De pierna Y justo Al momento Y justo al momento De que toqué Mi pierna Me dijeron El nombre Wendy Wendy Muy bien Eh Como dije Signos fuego Aquí Puede que incluso Haya habido envidia En el pasado Por ustedes Puede que haya habido Envidia De la forma En cómo era Su conexión Tal vez Envidia de amigos O de personas Externas O alrededor Pero de verdad Que aquí No se habla literalmente De una pareja divina Que está a punto De consagrarse Está a punto De reunirse De unirse Y de verse A la cara Verse A los ojos Y darse cuenta Que de verdad Todo sigue como igual Wow Qué bonito Virgo Ok Vamos a ver Qué posible acción Vaya a tomar Esta persona Sale el 4 de Pentáculos No puede soltarte No puede dejarte ir Y en el pasado Le fue muy difícil Muy muy difícil Esta persona Comunicar sus sentimientos Abrir sus sentimientos El 7 de oros Ha habido mucha espera Muchísima Una larga Larga espera El 10 De pentáculos Perdón El 10 de copas Signos de agua Sí Cáncer Scorpio Pis Una carta más Por favor Y vuelve a salir El 5 de bastos Aquí puede Virgo En el caso de algunos Miren cómo sale Cómo se queda En las de copas En la base Así que Este es un Este es un unión Por destino Sí Este es un unión Con una persona Que Ha tenido O está teniendo Un cambio Inimaginable De verdad Va a ser un cambio Sorprendente Puede incluso Llegar a ser una persona Que no era espiritual Para nada Y que ahora Sí siente una conexión Con Dios Sí siente una conexión No sé Con lo divino Con el universo El nombre que le quieran poner No hay ningún problema Pero Aquí está viendo Una evolución Hay alguien que se había Estancado en el pasado Y por eso Es que estaba Esta separación todavía Porque no había No había Equilibrio Y es algo que recién Se está ganando El equilibrio La estabilidad Alguien que quiere Demostrar de verdad Que a pesar de la espera A pesar de haberte hecho Esperar muchísimo tiempo Aquí Virgo De verdad que Los sentimientos La energía Que emana de Sobre todo De estas cartas Del dos de copas Del ocho de bastos Es alguien que quiere Comunicar sus sentimientos Plenamente Pueden Ok Pueden estar incluso Recibiendo mensajes Disculpa Telepáticos A través de música A través de canciones A través de frases En internet Tal vez alguna frase Que tú quisieras Entre comillas Quisieras Que te estuviera diciendo Tu persona Y que de verdad Tú en el fondo sabes Que es tu persona Diciéndote esas frases Pero a veces Siempre necesitamos Un poquito de confirmación Recuerden Las sincronizaciones Van a estar también A la orden del día Sobre todo El número ocho Podría ser bastante Pueden verlo Bastante seguido También Virgo Casi digo Leo Podrán estar conectando Con Leo También Cuatro de oro Siete de oro Diez de copas Cinco de bastos Obviamente Esta persona Sabe que puede Tener un futuro Estable contigo Sobre todo Sentimentalmente Porque creo Que eso es lo que Más ha batallado En el pasado Esta persona Es decir El futuro Tal vez financiero O mejor dicho La estabilidad financiera Siempre la han tenido A ambos Tal vez Obviamente Por momentos Recuerden que hemos estado En una pandemia Habido situaciones Difíciles Para todos Pero Aquí yo no veo Algún tipo de De alguien que le falte El dinero O alguien que esté Sufriendo Por algo financiero Aquí me hablan De algo muy sentimental Los sentimientos Finalmente afloran No sé por qué Me dicen afloran Tal vez incluso A alguien le gustan Las flores bastante Pero aquí hay alguien Que finalmente Está en contacto Con sus sentimientos Y quiere demostrarte Es como un niño Pequeño Que está súper feliz De haber terminado Un dibujo Y quiere mostrarte El trabajo que ha hecho Esa energía Así que Voy a ver Vamos a sacar Dos cartas De aquí Del oráculo Las respuestas De los ángeles Así que Virgo Si tienes Una pregunta Mental Tal vez La carta dice Confía Tal cual Porque algo Está llegando No tienen por qué Preocuparse No tienen por qué Angustiarse O dejar de creer O dejar de tener fe Si La situación Va a improvisar La situación Va a mejorar Virgo Tal vez es algo Que no lo ven venir Y personas Helpful people Es como decir Personas que te ayudan Si Personas que son Que te dan la mano De verdad Y aquí Es esta persona Rodeada de ángeles Rodeada de sus guías Porque Creo de verdad Que Más ahora que nunca Es necesario Que estén De verdad En contacto Con sus guías Con sus ángeles Tal vez algunos En particular Pueden estar conectando Con El arcángel Gabriel Si El arcángel Gabriel Incluso el nombre Gabriel Podría ser importante Para algunos de ustedes Pero El arcángel Gabriel Recuerden que también El color azul Está relacionado El chakra garganta Creo que por eso Estoy a cada rato Haciendo eso Hay alguien que quiere Comunicarse Que quiere decir algo Miren la carta del universo También es color azul Justamente Así que Virgo Sale julio Ahí se puede ver Así que una carta más Por favor Para Virgo Un mes más Del año Oh Muy bien Casi se va al fuego Sale noviembre Virgo Estamos en septiembre Bueno prácticamente Ya estamos terminando Septiembre El año se fue volando Y en la base Se queda febrero Y por último Unos cuantos dijes Recuerden que estos son Mensajes al darnos Muy bien Virgo Y aquí sale Scorpio Así que algunos Podrían estar liando Con Scorpio Tener Scorpio En su carta natal Una persona Super pasional Aquí también Está Cáncer Cáncer Una persona con muchísima Imaginación Muy sensibles También los cánceres Los Scorpios Signos Agua Aquí está El árbol de la vida Madre Gaia El contacto con la naturaleza Incluso también Algunos pueden estar viviendo Cerca A lugares donde haya Mucha vegetación Muchos árboles Si es que pueden Salir a caminar Obviamente con mucho cuidado Por favor Estar en contacto Con la naturaleza Con toda la vegetación Muchísimo mejor Eso nos ayuda A limpiar la energía Tanto como si nos pasáramos Palo Santo Así que si tienen la oportunidad No duden en hacerlo Aquí está El ave Fénix De verdad que este dije No sale tan comúnmente Virgo Y recuerden que el ave Fénix Nos habla de algo Que renace De las cenizas Algo que se eleva Algo que Finalmente Es como que alza vuelo Si Es algo que Que tiene su momento De resurrección Literalmente Así que Aquí está Una letra también La letra N Puede ser Nombre Apellido Lugar País Ciudad Lo que ustedes deseen Esta es una B doble A pesar que pensé Que era una M Al momento que cayó Cayó al otro lado Pero es una letra B doble Y por último Este Cactus Recuerden que los Cactus Nos simbolizan Algo que Sobrevive A pesar de los estragos Del tiempo Algo que Sigue peregne Que sigue presente Al igual que esta conexión A pesar de todas las circunstancias Que hayan ocurrido Todas las decepciones Incluso pasadas También Virgo Esta persona Todavía tiene Muchísimo Muchísimo amor Por ti Ambos Están destinados Pueden ser una pareja divina Y de verdad Que aquí Para mí Al menos Si son una pareja divina Si es que Los que resuenen Con esta lectura Y por alguna razón No sé Es como que Hay un grupo De ustedes Que puede estar Siendo guiados A que escuchen Esta lectura Por alguna razón En particular Si es que Ha habido algún mensaje Que ha llegado Muy fuerte Con ustedes Es posible Que esta lectura Este siendo dirigida Así que No pierdan El foco de atención Por favor Ahora que saben De que esto va a ocurrir No pierdan El foco de atención Sigan enfocándose Ustedes Plenamente Virgo Así que Virgo De verdad Espero que te haya gustado La lectura A mí me ha encantado Como siempre Si te gustó Le like Suscríbete Comparte el video También Con otros Virgo Para que puedan ver Este bonito mensaje Bueno Virgo De todas maneras Si es que desea Una lectura personal Me pueden escribir En la cajita De comentarios Que está Abajo En la descripción Está mi correo electrónico O directamente En la página web También Son muy pocos cupos Los que abro Los domingos Los días domingos Cuando no vaya a abrir De todas maneras Virgo Yo voy a Darlo a conocer Por aquí Por el canal Recuerden también Que no tengo Facebook Por favor Así que no soy yo Quien está subiendo Los videos a Facebook No sé quién será Muchísimo cuidado Y bueno Virgo Nada más que Agradecerles Mil veces De verdad Todo Y cada uno El apoyo Que todos me dan De alguna otra manera Con un comentario Un like Una suscripción De verdad Es muy bonito Ver que de verdad Se puede ayudar De esa manera Aunque sea tan general También a la gente Si a mí me alegra Muchísimo Cuando me dicen De que los videos De verdad Resuenan con ustedes Así que Virgo Muchas gracias Cada semana Por su apoyo Y nos vemos La siguiente semana